19 de marzo, San José esposo de la Santísima Virgen María. Los evangelios hablan muy poco de San José, pero con ello nos da una idea exacta de la importancia que revistió este hombre en el plan de la redención. En ocasión de la anunciación del ángel Gabriel, San Lucas nos dice que la Virgen de Nazaret estaba desposada con un hombre justo llamado José. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 19 y 27. Por su parte, San Mateo nos refiere la aparición del ángel del Señor, que en sus sueños le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Cuando ya estaba cerca el nacimiento de Jesús para obedecer a la ley imperial de empadronamiento, José y María van a Belén. En este momento tan importante, no podía estar ausente el padre que Dios había escogido para que cuidara de su hijo. Luego de esto, siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José ejercitó con este rito su derecho de ver respeto a Jesús. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Al hacerlo, declara su paternidad legal sobre él y al proclamar este nombre, José proclama también la misión salvadora del hijo. En la presentación de Jesús al templo, José vive junto con María lo que Simeón y Ana decían del niño. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Más tarde, encontramos la Sagrada Familia en grandes apuros, de los cuales José la saca adelante cumpliendo su misión de esposo y padre protector. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, ¿por qué Herodes va a buscar al niño para matarle? A la muerte de Herodes, otra vez el ángel le avisó a José que regresara a la tierra de Israel. Al encontrarlo, María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Para conocer mejor a este extraordinario hombre de Dios, conviene leer la exhortación apostólica Redemptoris Custos, del Papa Juan Pablo II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!